No hay nada que ir de golpe Ah, esta aca wey Esta bueno aquí un cabrón No, no agarré la batilla Me agarré la batilla Tengo a dos wey Si, sigo a todo el tiro, pero estoy algo lejos Lo derrumbí la madera uno Ok Oh mames, me agarré Que atran a escopetas estos wey, ¿Van? Bueno, se salió el otro wey Un tiro se quedó el de hasta arriba, la Chun-Li wey ¿Abajo? Bueno, me vas con de que encuentre escopeta porque no tengo Voy a... voy a cambiar los fusiles Ya, voy a caer con el cazador, ahí trae escopeta arriba wey Hay una escopeta extra ahí Hay dos escopetas wey ¿Dos? Bueno Va, ahora caigo ahí con ustedes Hay dos escopetas Hay dos escopetas, hay dos escopetas Hay dos escopetas, creo que no había una ¿Dos? 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 Haciendo, vamos a querer otro ¿Aquí es de los si es? Ah, si, es de los si es Los si es No, oscuro Voy a poner aquí el... Deja agua de rojo Aquí, por ejemplo, una niña ¿Dos? Ajá, por ejemplo... Los granados de impulso. Lo que sea, los dos son buenos. Esa máquina todavía tiene escudos para vender. Ah, compré dos y aquí había otro. Madre. Bueno, por si pueden cargarles, se les avienta. No, ya estoy. No, ya estoy. Si, si, si no me dio mi guía. A la madre. Es un fusil de esa madera. Azul. De hecho tenemos gente acá wey, venga vamos acá. Comido. Muerto. Me sacaste volando para otro lado. Ah, no te vi wey. Guay, guay, guay. Veinte brazos. Hay mucha gente acá donde estoy yo. Viene aquí. Veinte. Treinta. Hola, viste. Se lanzó pero cayó muerto. Ok. Vengan, acá hay más gente, acá hay un chingo de gente wey. Acá me disparan con sniper. No, no lo pierdo. Acá ya. ¿Lo ven? No, no tengo tiro wey. Muerto otro. Por ahí abrí el otro. ¿El trazador o esta? Ah, ya lo veo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vámonos a zona. Tren medias. Ah, sí, sí tengo. Yo aquí tengo como 20.000 gente. A ver, el cazador también. ¿Dónde estás? Voy contigo. Te cura porque me dieron la madre. La madre. Entonces me cura. No sé cómo lo tumbé. En el arbusto están. ¿En ese de ahí? Sí. Voy a sacar de ahí. Lo están reviviendo ahí. Disparen. Sí, sí, sí. Ya lo revió atrás. Dos tienen escudo. Voy a poner un escudo. ¿Bajo uno? Buena vez. No sé si me pongo un escudo. Ya lo haces eso con ustedes. Lo heces. No sé si me pongo en la zona. No sé si se pongo. No sé si es. No sé si me pongo un escudo. No sé si me pongo un escudo. Voy a ir por el rock Si Está guay el de allá en marca roja ¿Quieres estos? Si El fénix Se acabaron las vidas creo ¿Puedes disparar ahí? Ahí ya se va Se va Se va Este güey de acá está Este reventado Uy le pegue 40 Abajo güey Está abajo Lo voy a rematar Me adelanto Tengo uno acá Todavía que se mueve Ok Me regreso Subo Vamos a salir de aquí porque no te terminan No hay una mierda güey no tengo nada de cuenta ¿Dónde estás? Ok ya te encontré ¿Tienes cura blanca? Si tengo, 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 tengo Vamos, vamos, vamos Cúrate Te jodeo Tenemos un chingo de gente ¿Vas bien de materiales? Lo reventaron Lo reventaron a este güey de acá Se metió Buena No puedo editar En este Ok caes ahí entonces No, no es güey, el lucho güey aquí está matando No, no, no cayó nadie de gente aquí Mucho Es cobre mal con el escopete ¡Estámonos! ¿Por qué no está cerca así? Yo dejo acá una de las verdes. Este pendejo había marcado un chocicil morado, pero... ¡Ah, qué importación! ¡Más, más! ¡No mamis! ¡Neta aquí tira, eh? ¡No mamis! ¡Neta aquí tira! Sigo ahí, nomas tirada wey, lo pende No mames, a mi se me cayó wey, yo venía por unos bueyes y por ahí se cayó Mira que hay una escopeta azul wey de las, no sé como se llaman, por si la quieren Seguimos avanzando, en busca de gentes Eh, marcó una escopeta morada ese wey Bueno, ahí les dejo una escopeta azul, mejor si la quieren ¿Dónde están ustedes? No te llaman por el máscara de mi perro No puedes ver qué nombre vamos Pues si, para que están lutees lutees wey, van por gente Estoy matando puro bote. A ver si hay alguien que me cargo. 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 A ver si hay alguien que cargo. A ver si hay alguien que cargo. A ver si hay alguien. No mami. A ver si hay alguien que cargo. 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 Ah, viene ese Tim. Ay puto de puta. No sé los de puta. Por favor, al dwayude. Si vono le quite el escudo. Vamos los Guyus. Ya se aves al cazador. Vamos de a uno, de a uno llegando, a ver quien logra matar a todos. ¿Tienes siete Guyos? Si, desde que rato. Aguanta Guyos, descaigo ahi tambien. ¡Gluto! No hay nada. No hay nada. No hay nada por el list. Tenemos otros cerca. 43, está guay. Ahí donde esta? Si es que no. Así se. Voy a preguntarnos a que y me encontré. ¿Matos tienes ahí, QuickBit? Ya lo tengo. ¿Ya? Ok. Muerto. Bueno. ¿Matas a tres? Si. Oye. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí llegan. No estoy cerca. ¿Dónde están? Ya no sé por dónde está, pero sí me salpó mucho Ah, sí, está arriba Te di 28, guay, ya este, 2 de 28 La corredera en puerta Ah, sí, sí, que con el brazo Ah, sí, que feliz Buena Buena, buena ¿Aquí te dan solo? La linda, la linda ¿Tienes alguien aquí? ¿Acá adentro? Ya no, creo Dejo a Minis acá, güey, por si se los quieren llevar Creo que me llevo la escopeta Está un poquito mejorcito que la otra Otra escopeta un poquito mejorcita que la otra Vámonos Llévatelas Ya voy bien ¡Ey! ¿Qué empato? ¿Qué tiene que ver? Está pateando empato Está pateando empato ¡Que empata, esquí! ¡Pá mí, qué empato! ¡Pá mí, qué empato! ¡Vací, pá mí a laik! ¡Pá mí, qué empato! Avisa wey, que tienes gente wey Ahí les va la voladora Baja cazador, los voy a tirar Ni están arriba esos wey Ya está un tiro ese wey Che pendejo, ya lo mate como 4 veces Y no se cansa de venir Hay curita blanca por ahí Curita blanca Hay curita negro Yo ni he enterado de donde wey Ahí viene otro wey Yo también le pegue a 28, buena cazador Tengo 52 tiros medienas Teng, te paso unas, tengo porque estás Espérate, espérate, ya me pasé de bueno Teng, te dejo ahí 60 Ya volvieron a nacer estos weyes Yo no, estoy perfecto ¿Puedo hacer un hubieraídos? No, no, no No, no, no Seguro un no No, no No, no No, no No, no No Hay uno acá, ¿lo ven? Hijo de puta, me pegó headshot ese wey No me puedo reiniciar porque en nueve segundos me muero, ¿puedes venir por mi? Gracias, ¿tienen pila blanquita? Sí, ya estoy buscando esta Arriba hay una fogata wey Ya nos ponemos en el pinche mojo, ¿sí? No pones ayer dejé de ser manu Seguro? Sí wey Un nuevo gatita Estamos para abajo, pero... Hay un chingo de vendas wey ¿Te roto, roto ese weyer? ¡Rotísimo wey! Puta madre Nada más que de esa pinche altura me maté wey Pues tenías uno de vida wey Bajo ese pinche pendejo Quítate wey, estoy rematando gente Ahí está wey, ponte... ¿Ves? Así era más fácil curarse wey Ah mira, aquí está la fogata wey, ve Vete wey, que ya lo prendieron eh Estos weys no esperan wey A viven la llama, a viven la llama La llama del amor Ah mami, ya me maté wey otra vez El cazador tiene un chingo de gente El cazador tiene como tres cabrones eh Ah ese puto Travis no sé que trae pero... Me bajo de un vergaso casi eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? El cazador Buena El travieso Scott Nooooo wey Mira wey Mira wey Mira wey Vamos por el put wey Ve RECARGO, RECARGO, RECARGO Ese wey es bueno el que tengo arriba eh No, regal no Oye chinga No 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 Lo saca contigo Sí, wey, revívelo, yo peleo contra este Ya lo reventé, wey ¡A huevo, pinche perro! ¡No, wey, nada! Lo dejé, wey, lo dejé en la mierda ese, wey Yo estaba peleando contra el protoplayer Cuídate por ese, wey, ya está nada, wey, no dejes que se cure Es un wey de gelatinita ¡Naaa, wey, nada! Están haciendo tu pieza, wey No, no me ha gustado, wey ¡Naa, ese, wey, ya está full, wey, aguas! Ok Ahí, ahí, güey, métete con huevos, métete con huevos, güey, métete con huevos, güey. ¡No mames! ¡Taito la dormilona, güey! ¡A la verga, huevo! Ahí dejé una perna. Siempre con bien ti, güey. ¡Cambio de puto material, güey! ¡Esto es un chingo! ¡No mames! ¡Me cagaste, güey, la mollera! ¡Eran los últimos, güey! ¡No mames! ¡Yo esperando los refuerzos, güey! ¡No mames! ¡Eran los últimos, güey! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Namás están viendo lo que hago, güey! ¡No! ¡Ni que fuera puto espectáculo, cabrones!